José, contento, entiendo que tanto por el resultado como por la imagen del equipo, tanto como por tu gol también. Muy buena, sí, la verdad que bastante contento, bueno, por el partido que ha hecho el equipo, por lo individual también, aunque siempre hay cosas que mejorar, bueno, tanto lo individual como lo colectivo, pero bueno, yo creo que al ser un equipo casi totalmente nuevo, pues bueno, estamos poquito a poco llevando a cabo nuestra identidad, siendo agresivos, bastante verticales y bueno, de hecho yo creo que los resultados se están viendo. Siendo que también, aunque los resultados no son lo más importante, dos partidos, diez goles, también es una cosa que tiene en cuenta. Sí, claro, al final la confianza también, eso nos motiva, y bueno, pero nos quedamos, bueno, aparte de los diez goles que hemos metido, pues con las buenas sensaciones del equipo y sobre todo también con las porterías a cero, que eso es súper importante, eso quiere decir que trabajamos en equipo y nada, ahora toca seguir trabajando para seguir mejorando y corregir errores. Llegan dos semanitas para empezar la liga, entiendo que ya miráis de reojo, ¿no?, también un poquito... Sí, bueno, la verdad que las pretemporadas, por así decirlo, siempre se hacen un poquito largas, porque estamos deseando de que llegue la liga y nada, las dos semanas que quedan, pues a trabajar al máximo, pues para llegar lo mejor posible al partido contra Mancha Real en Chapín. Por último, estamos viendo ya un poquito de lo que puede disfrutar la afición de José Ramón, ¿cuánto le queda a José Ramón para alcanzar el máximo? Bueno, no lo sé, yo creo que esto va poquito a poquito, ¿no?, yo siempre voy a dar mi máximo, tanto entrenando como en los partidos, bueno, unos días sale mejor, otros días peor y nada, yo a seguir trabajando y humildad sobre todo.